Esto es de Cristo. Cualquier llamada hacia atrás es idolatría. Y con esto termino. Idolatría. Este diagrama, diagrama en cuanto es día a través de, ¿no? Una línea, un camino que camina. ¿Qué nos dice? Que la creación es viva. Es como un ser vivo que camina, como cualquiera de nosotros, como el piñón que camina al pino. Es un ser vivo que camina hacia una maravilla de eclosión que, a la vez que eclosiona, se conserva, más bien se renueva. Conservación. Y esta renovación llega a un punto de renovación total. De forma que aquí es una vejez que renueva. Y aquí será una renovación que se renueva. Es decir, un hombre nuevo que cada día es nuevo. Es novedad sobre novedad. Aquí es novedad sobre vejez. Mientras envejecemos, crece el hombre nuevo. Novedad sobre vejez. Aquí es novedad sobre novedad. O sea que esperamos lo que no, ni podemos sospechar siquiera. Por esto he dicho que si el observador de antes de la creación no podía sospechar lo que estaba a punto de suceder, el hombre que viene de aquí, aquí, puesto aquí un segundo antes, no puede sospechar lo que le espera. Cuando te estás muriendo, está a punto de suceder algo que nunca en la historia ha sucedido. Porque cada uno muere a su manera y en su profundidad. Que es la maravilla de la salvación. Que es más grande toda ella, sola ella, para cada uno de nosotros, que todo el milagro de la creación y de la conservación. Cuando yo me muera, al momento de morirme, no estará presente menos gente que los cuatro mil millones que estamos llevando. Mucha más. Mucha más. Y no estarán solo presentes ciertas maravillas, sino que todo el estallido milagroso de luz y de categoría de sonido y de vida y de amor y de amistad y de exaltación que estalló el día de la primera creación, sucederá en el momento en que yo cierre los ojos y los abra en un cuerpo nuevo, en un alma nueva para la eternidad. Esto está aquí. Todo se eclosea. Pero bien, si tenemos este diagrama, resulta que esta palabra aquí no tiene sentido ninguno. Y digo que vamos a descansar y la entenderemos enseguida. Fíjese, si la creación dijera, pues mira qué maravilla que lo es. Salgamos cualquiera de estos días a la primavera que está aquí cerca. ¡Qué maravilla! Todo suena, todo canta, el riachuelo, los pájaros, los pinos, todo. ¡Qué maravilla! ¡Ay! Pues, me quedo. ¿Y si la creación se hubiese quedado? Claro, sería la creación que se adora tanto a sí misma que hace de sí misma un Dios y se adora y se queda como la mujer de Lot, estatua de sal, no llega ni esto ni esto, se ha fastidiado todo, porque se ha parado. Nada más. No hace falta, para matar a un hombre no hace falta matarlo, basta pararlo. ¿Pararlo? Si la creación se para, se queda aquí, el uno, estéril. Cristo lo dijo magníficamente, el piñón. Si el piñón lo tienes en la mano así, pues lo vas a tener un millón de años y será siempre piñón. Pero si lo entierras, lo metes en camino, queda una temporada, el pino y al final la maravilla. Si el grano de trigo no cae en el surco y muere, no da fruto, pero si cae y muere, se pone en camino y da mucho fruto. Esta es la negación de la idolatría. Es decir, que la creación sería idolátrica si se encerrara en sí y se admirara tanto que se adorara. Pero suponemos que no, que no es idolátrica y la creación siendo tan maravillosa, dice, la maravilla de las maravillas no es la maravilla que tengo, es la maravilla que espero. Y se pone hacia la que espera y viene esta. Muy bien. Y aquí también son maravillas. Ahora mismo las estamos mirando. Basta mirar el mundo, mirarnos a nosotros, la historia humana que es una maravilla en muchos aspectos. Aquí estamos. Si nos quedamos y decimos, ¡ay qué bien! Pues estamos en el siglo XX, hemos logrado lo que nadie. La radio, la electricidad, la televisión, maravilla, maravilla. Y la democracia que es la invento de todos los seres. Aquí estamos. Muy bien. Es curioso, ¿eh? La democracia es un caso. Es un mal político, evidentemente. Pero es lo último que hemos descubierto. Y la adoramos. Porque es lo último. Es decir, es lo más nuevo. ¡Ay! Fíjate. ¿Tú crees que la democracia es mejor que ciertas yo que soy? Incluso que ciertas tiranías griegas. Lo de tirano suena muy mal. Pero si es la autocracia... No. No. No es mucho mejor. Pero es más nueva. Y eso no es entusiasmo. Lo cual es bueno. Estamos hechos para lo nuevo. Es mala la democracia. Dentro de 50 años se reirán de nosotros, evidentemente. Y si no, serán tontos perdidos. Se reirán de nosotros. Pero, una cosa dirán. Bueno, pero es como era lo último que conocían. A ver. Nuestros abuelos de hace un millón de años cruzaban el mar sobre un tronco. Bueno, qué primitivo. Comparlo con los barcos. Es lo más nuevo que tenían. Es la barca más nueva. La última palabra en náutica era el tronco. Y claro. Pero ven. Si el abuelo que viajaba en un tronco, ahí, ahorcajadas del tronco, se hubiese dicho, esto es lo mejor del mundo. Esto no lo toca nadie. Yo andaría también sobre el tronco. Lo que me salta es que el abuelo dijo, y no podría hacer yo que el tronco fuera un poco más comodín y lo vacío. Y ya no se mojó. Y no podría hacer yo que el tronco fuera un poco más rápido y le puso una vela. ¿Sobre? Y no podría yo lograr. Y le puso un ren. Y no podría yo lograr. Y le puso un motor. Y aquí estamos. Pero es el tronco vacío. Si se hubiese quedado en uno de sus inventos, hoy estaríamos en aquel invento, en la vela. ¿Te das cuenta? Pero no, no se quedó. Y ahora estamos en la última palabra del invento, que es el barco. Muy bien. La conservación. Puede llegar un momento en que el hombre, que ahora es el dueño de esta situación, diga, pues, esto está bien. Es la última palabra. ¿Qué es lo que nos pasa con la democracia? Es la última palabra. Y alguien dice, no, no, es la mejor palabra. Un momento. Hasta ahora sí. Pero no te instales, eh. Esto es un tronco nada más. Es una forma de no naufragar. Pero se va bastante mal. Diez días ahorcajadas sobre un tronco. Va muy mal, eh. Y si hay algún tiburón pellizcando, peor todavía. Se va muy mal. Lo que pasa es la última palabra. En la democracia se viaja muy mal. Lo que pasa es que no tenemos otra situación, evidentemente. Bueno, pues, no nos enamoremos y digamos, pero no podríamos mejorar. Exactamente. Esto es lo que hay que hacer. Si el hombre logra una situación y se enamora de ella y la rinde tributo, idolatría. Y en la conservación de la historia, y termino aquí, en la conservación... Ya ven ustedes que el hombre que se queda aquí enamorado de su invento, el abuelo sobre el tronco, no inventa nada más. No se salva. No se salva. En cuestión de conservación, las religiones de la tierra son la parte más vulnerable para la idolatría. Las idolatrías no nacen fuera de la religión, nacen dentro. Nacen dentro. Y casi todas las religiones han caído en la tentación de decir, llego yo. Y no soy lo último, no soy solamente la última palabra, lo último que llega. No, soy la única palabra. Idolatría. Eso jamás se puede decir. Y los cristianos hemos caído en ello. Y no solamente hemos dicho esto, yo soy la última palabra. Ahora, bueno, ahora no nos toca discutirlo, vienen unos años por delante y lo diremos. No solamente esto, sino que los cristianos, además de que hay en el error de tantas religiones que han dicho, yo soy la última palabra y yo soy la verdadera y no hay otra, además se ha metido para adentro y ha dicho, y no solamente yo soy la última palabra, es que sobre la encarnación de Dios, esta es la última palabra. Calcedonia 451. Sobre la infalibilidad, esta es la última palabra, 1870, Vaticano I. Sobre la asunción de María Santísima, esta es la última palabra, Pío XII, 1 de noviembre de 1950. Los cristianos que entienden estas cosas como metas terminales, están adorando Dios. Este es el grave peligro del cristianismo. Cuando Cristo vino a decirnos que por ahí se navega, nada más. Todo lo que se nos ofrece son troncos para navegar, no habitaciones o chozas en las cuales albergarnos. Esto no. Como bien en la segunda parte hablaremos de la idolatría, lo dejo ahí, pero no se olviden que esto es fundamental. Para esto vino Cristo, para denunciar el peligro de las idolatrías. No hay nada peor que un hombre cansado, porque un hombre cansado llama a una puerta y si le gusta adentro, se queda. Y eso no hay que hacer. El hombre no puede cansarse jamás. Llama a una puerta, duerme una noche, a la mañana siguiente paga, que es lo que toca, y se va. Y se va. Eso es fundamental. Y cuando vienen caballos y dicen, el cristiano que se instale aquí está salvado. Se ha dicho esto a veces, ¿verdad? Pues el mundo está lleno de cristianos instalados. Es decir, que son, ¿qué es un cristiano instalado? Un cristiano aquí. ¿Y eso qué significa? Hombre, que si se instala aquí, nunca llegará aquí. Ay, o sea que no se salvan. No, no se salvan. A ver, si el abuelo mío se hubiese instalado en el tronco, y se hubiese contentado con él, hoy estaríamos en el tronco todos. Aquellos cristianos, hombre, pues yo, con mis sacramentos y mi misa, yo con mi misa y mi rosario, estoy feliz. Bueno, ¿y se instalan? Pues se instalan. Aquí está. Instalado. Instalarse es no seguir el camino. Y como el 3 es la salvación, y él se queda en el 2, no se salvan. Es decir, que la idolatría, eso ya en el Antiguo Testamento, pero que esto es más cortante todavía. La idolatría, adorar a un Dios falso, es decir, claro, si yo encuentro algo en lo cual me quedo instalar, significa que yo lo considero Dios, este me salva, y pongo aquí la salvación. Entonces, rindo tributo, adoro un ser que no es Dios. Eso se llama idolatría. El Antiguo Testamento no para nunca de decirle a los israelitas, en cualquier colina, y en cualquier monte habéis doblado rodillas ante maderos y ante piedras. Entonces, la idolatría como se hacía en un becerro de oro, ¿no? Ahora veremos qué piedras son estas. Este es otro tema. Esto es peligrosísimo. Pues a mí que no me vengan con cuentos. Yo con mi catecismo, pues hace una cabaña de catecismo, que está muy bien, pero mira, te quedarás en tu catecismo, ¿eh? La salvación está más allá, más allá. Y más allá de qué, pues, donde las cosas no terminan. ¿Y cómo se llama aquello donde las cosas no terminan? Dios. Dios está aquí. Y aquí también, pero no como meta. Aquí está como meta. Bueno, pues digo que la idolatría es un gravísimo peligro. Que lo que tenemos de paganos, los cristianos, ha hecho que esto no esté curado en el cristianismo. Y el mundo está lleno de cristianos que están diciendo y creyendo y practicando un cristianismo idolátrico. A mí que no me toquen el Papa. Está muy bien, a mí tampoco. Pero un momento, ¿qué significa que no te toquen el Papa? Sería fácil de ver. El ejemplo que pongo siempre, ¿verdad? Mañana sale El País, primera página, y dice, El Papa se ha hecho musulmán. Tú siéntate en el portal de tu casa y mira pasar a la fe. ¿Qué oirás? Hombre, si el Papa, fíjate, pues yo ya... ¿Ves? Tú has puesto tu cabaña en el Papa. Si el Papa se hunde, ¿qué te pasa? Te hundes tú. Maldito el que confía en otro hombre. El Papa es el jefe nuestro. Le queremos y le respetamos. Pero no ponemos cabaña en él. Si el Papa se hace musulmán, yo sigo mi camino de cristiano. Intenten pensar lo que les pasaría a la mayoría de cristianos si el Papa se hiciera musulmán. Intenten pensarlo. Ya no es verdad nada. Mira, a mí ya nada. Ha habido gente que le ha bastado que un cura se levantara la falda para dejar de ir por la iglesia. Adoración del cura. Es que es curiosísimo. ¿Ven la idolatría? Hay gente que no ha digerido la espantada de los curas. O un escándalo de un cura de parroquia. ¿No lo has digerido? Pero es una burrada. Y ahora se entiende. Y termina. Entonces hacen bien en anunciar desastres para el año que viene. Claro. Todo esto. Todo esto se termina. La gente que se fía de los curas. Tiene los días contados. Sí, sí, sí. Se puede uno fiar de Dios solo. La gente que va a remolque del Papa. Lo que haga el Papa, sí. Yo me dispenso de hacer cualquier... El Papa. El Papa. Estos tienen los días contados. Y la gente que tiene cabañitas puestas por aquí en prácticas de sacramentos rutinarias o misas dominicales de cumplir. Estos tienen los días contados. O sea que ahora termino por donde he empezado. Aquellos que predican Apocalipsis hacen muy bien en predicar. Lo que nos maravilla es aquellos que los escuchan. Y nos maravilla, ¿sabes por qué? Porque los escuchan porque les toca escucharlos. Tienen muchas cosas que perder en el Apocalipsis. Muchas cosas que perder. Y el cristiano es aquel que escuchó a Jesús y dijo, ¿tú tienes tesoros? Pues ponlo en aquel lugar donde la polilla y la herrumbre no pueden comerlos. ¿Y dónde es esto? En el número tres. En el dos, lo viejo está en marcha. También lo nuevo. Pero lo viejo, yo he dicho, lo nuevo sobre lo viejo.